En este espacio hemos hablado muchas veces de lo grave que puede ser utilizar las redes sociales para expandir el odio y sobre todo cuando se trata de figuras públicas, cuando se trata de políticos. Finalmente, Miguel Baez nos ha traído un gran estudio que tiene que ver cómo utilizan las redes sociales, principalmente el Twitter, algunos personajes que han sido particularmente incendiarios. Querido Miguel, bienvenido. Al contrario, un placer. Fíjate que sí, Paco, me pareció muy interesante el estudio porque efectivamente hay ciertos personajes en la política mexicana que más que unir, dividen. Ese es el problema. Quise hacer dos. Primero que nada, Noroña y en el caso de Lozano, que son dos personajes políticos que todo el tiempo están pegándose entre ellos, pero pegándose con todo el mundo. Y traje, por ejemplo, algunos datos de Gerardo. Él se ha pegado con medio mundo, esa es la realidad. Pero, por ejemplo, historias importantes de él. Diego Fernández, Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Porfirio Muñoz, con Ruiz Esparza, con Diego Luna, Enrique Peña. Vaya, ha tenido más de 12 mil 700 intercambios virulentos con personas a lo largo de su carrera política desde que empezó en Twitter. ¡Wow! Realmente se ha peleado con mucha gente. No todo de Noroña es malo porque, a fin de cuentas, también ha tenido peleas que son muy en ayuda a pueblos y algunas cosas. El problema es las formas en que lo hace. Este Fernández tiene 338 mil seguidores en Twitter. Lo quise hacer en Twitter porque es la manera más fácil de poder sacar frases y poder sacar... Y es en donde, además de todo, más se utiliza la red social que más se utiliza. Quise poner algunos ejemplos que son a lo mejor muy interesantes y revelados para la gente. Si pueden poner la siguiente, ha tenido 96 mil tuits a lo largo de su vida. Y quiero poner esto porque tiene 10 años activos en Twitter. Se unió en el mayo del 2009 y él tiene un promedio de 9 mil por año. Es el problema que tiene él. Utiliza muchísimo la red. Como 300... Y quise poner... Sí, eso es una cantidad enorme de tuits por día y por año. Y quise poner un comparativo con alguien que también se la pasa todo el tiempo en Twitter, que es Nicolás Maduro. Y que le cae muy bien a Fernández. Y nombre, que son brothers, ¿verdad? 98 mil 785 tuits. Es increíble que este personaje tenga lo mismo que un presidente, por ejemplo. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante de quién es Noroña en Twitter. De los 96 mil tuits, mi querido Paco, 38% de los tuits de él han sido positivos. Y tiene un negativo el 53. O sea que... O sea que... O sea que... O peleándose con alguien o diciendo algo o contestando algo o... Digamos, peleándose con algún personaje, ¿no? Ya. El otro personal es el 6% y el 3% de repente publica otros asuntos, ¿no? Entonces, sí tiene un rollo negativo en este caso Noroña. De que es más lo que publica negativo de lo positivo. Y luego, la que sigue, la realidad. Esa es la realidad que sí es bien importante tenerla que hacer pública, Paco. Porque se está hablando mucho de los bots y los robots que hubo durante las elecciones. Claro. Y esto sigue todavía permeando a este rollo político. Entonces, seguidores reales tienen el 64% y son férreos. O sea, los seguidores de Noroña son de adeveras y son férreos. De apoyarlo en todo. De apoyarlo en todo, ¿no? Pero tiene un 12% de seguidores ficticios. O sea, cerca de 33 mil. Es un número muy elevado. En donde de repente tratamos de seguir la huella digital y había un... Estaba muy chistoso porque había un perfil que se llamaba Todo Ronaldo. Y eran fotos de Ronald Guiño y de Ronaldo. Que no tendría nada que ver. Nada que ver. Entonces, ese mismo cuate... ¿Así se va detectando? Así es. Y se hace un porcentaje, supongo. Haz de cuenta. Excelsior saca una nota y este cuate se mete a comentar algo de Noroña a alguien. Y este Ronald, bueno, el perfil este se mete a defenderlo. Si tú copias la respuesta y la pones en Google, empieza a aparecer en dónde apareció esa misma respuesta. Ya. Con las mismas faltas de ortografía, este cuate se la pasa, bueno, este perfil se la pasa a todo lo que tenga que haber en contra del gobierno, Morena, AMLO, Noroña. Se pone a defender. Se pone a defender. Y tiene un 24% de retractores. Tiene muchos. O sea, de todos modos que le están pegando. Están pegando todo el tiempo. Y que son seguidores de él nada más para poderle pegar. Para fregar. Twitter es una red muy, muy, muy violenta, ¿no? Se pone todiosa, sí. Entonces, siguiente. Las frases más importantes de Noroña. La verdad es que sí puedes determinar cuántas veces ha dicho una grosería. Aquí lo platicamos mucho como en la plataforma, ¿no? Nada más en este mes, héroe de pacotilla, refiriéndose a Jorge Ramos. Cabeza hueca a Vicente Fox. Muy gallito en las redes y le da readera al verma a Jaime Lozano. Bueno, Nuco, en fin. Una serie de un deshuevado a Mario Mata. Ah, eres una mierda, un seguidor. Vaya, es un cuate que es muy violento en sus maneras de responder, ¿no? En nada le ayuda al presidente. ¿Qué hicimos para poder determinar qué onda con este cuate? Hizo un grupo pequeñito de Facebook. Agarré a 50 amigos y le dije, señores, vamos a un grupo cerrado en Facebook. Inviten a 50, 60 personas las que puedan. Voy a hacer unas preguntas sobre ciertos políticos. Ayúdenme, nunca dije que políticos. Llegamos a mil, cerramos el grupo e hicimos esta pregunta. Aparte agarramos de chile mole y de manteca. Agarré de diferentes formas. ¿Sabes quién es Fernando Noroña? El 68% dijo que sí. El 32% no tiene ni idea de quién es, ¿no? La que sigue, una pregunta importante. ¿Tú crees que Noroña, con sus comentarios, divide al país? Y de la gente que dijo que sí, el 61% dijo que sí, divide al país. El 28% dijo que no. Y el 11% dijo, no pasa nada con lo que Díame, da igual, ¿no? Entonces, igual, encuesta a mil personas. Es un mitotero. Bueno, ¿tú crees que es un buen político? Esto me sorprendió porque el 51% dijo que sí, un buen político. El 38% no y el 11% no. Entonces, si vamos avanzando, ¿crees que Noroña debería cuidar su vocabulario? Pues el 87% dijo que definitivamente que sí. Y el 13% que no. Así es. Entonces, así como este personaje, traemos varios. ¿Qué te parece si el día de mañana analizamos a Javier Lozano? Me parece perfecto. ¿Qué sería la antítesis y que se ha peleado con Javier Noroña en cualquier cantidad de pasiones? No, hombre, pero traen un tiro buenísimo en las redes sociales. Pero está bien interesante para que usted se lleve, por supuesto, esta información. Mañana analizamos a Javier Lozano y, por supuesto, querido Miguel, muchísimas gracias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.